¿Será que yo no entiendo de estas cosas? ¿Será que soy un lobo solitario sin la luna? ¿Será que miro el mundo de otra perspectiva? Y el amor si te compensa ni te resta ni te suma ¿Será que nos educan y adoctrinan para que en la vida adulta formemos una familia americana? Sufrimos incompletos sin amantes pero nuestro ego sube como el pan de cama en cama Y las parejas se mueren de celos y limitaciones Y alza se en controlan las conversaciones Se mienten y se engañan y guardan rencores Y algunas veces se comportan como un puto boomerang Lo dejan y vuelven, lo dejan y vuelven Hasta que te dan la cara por carajote Pero hay vivencias que son pasajeras Que son más puras y más verdaderas Que la relación es tóxica Claro que es bonito enamorarse Y sentir las maravillas de vivir la vida en rosa Pero no siempre es un cuento de hadas ¿O será que yo no entiendo de esta cosa? ¿O será que yo no entiendo de esta cosa? ¿O será que mi media naranja está en una macedonia? ¿O será que no soy media ni soy fruta ni nada? ¿Y para ser feliz no te hace falta otra persona? ¿O será que no conciben esta vida sin la falsa compañía de alguien que no les estima ni valora? ¿O será que al estar solo no se escuchan ni se quieren y se mueren deprimidos en su arcoba? Y se sienten como la Sagrada Familia sin la grúa Como Maradona sin un par de lonchas O como Árabe Rivera sin el perro Luca O sin un par de lonchas Y se sienten como el PP sin caja B Como Pedro Sánchez sin un espejo O como Pablo Iglesia con un espejo Y hay te quiero vacíos que no dicen nada Y silencios intensos que lo dicen todos Miradas perdidas, amores prohibidos Que son más sinceros que los que se ven por ahí Pero hay vivencias que son pasajeras Que son más puras y más verdaderas Que la relación es tóxica Claro que es bonito enamorarse Y sentir las maravillas De vivir la vida en rosa Pero no siempre es un cuento de hadas ¿O será que yo no entiendo de estas cosas? ¿O será que yo no entiendo de estas cosas? ¿O será que yo no entiendo de estas cosas? ¡Gracias!